Tienen más de 20 años, son demasiado pequeños, están anticuados, no son rentables, por eso muchos aerogeneradores están siendo demolidos. Pero, ¿qué hacer con las aspas del rotor que normalmente contienen partes plásticas tóxicas? En Polonia, la empresa Atmet fabrica a partir de ellas muelles o utiliza las palas del rotor para el esqueleto de este puente peatonal. Para el ingeniero Adamcio, las aspas viejas del rotor son materia prima valiosa y no un residuo peligroso. Por ejemplo, no hay que modificar la forma de una hélice, a partir de ella construimos una escultura con una docena de palas de aerogeneradores. Debería ser un monumento enorme que impresione a la gente. En un galpón de un antiguo recinto militar, Adamcio transforma palas de rotores provenientes de Alemania en muebles. Cada aspa, que puede medir hasta 12 metros, se corta en piezas individuales. Forjadas y lacadas se convierten en muebles de jardín, sillas, bancos, mesas y, al final, un elegante toque de fina madera de alerce. Estudiantes de la Universidad de Zilena Gora son quienes diseñan los muebles. Están felices porque sus ideas son fabricadas y se venden en todo el mundo. Por supuesto que también se pueden usar en interiores, pero me parece que se adapta mejor a exteriores, ya que el material es impermeable y resistente. En Alemania, André Schnavel vende los muebles exclusivamente en línea. En su página se puede incluso simular dónde y cómo poner los muebles. Schnavel tiene una buena relación con los empleados de la empresa polaca. Los muebles cuestan unos 3.000 euros cada uno. Queremos ser una marca pequeña y exclusiva que, por un lado, llame la atención sobre una problemática y, por el otro, que muestre que, con las cosas viejas y usadas, se pueden construir muebles únicos y maravillosos. Sus amigos polacos lo sorprenden siempre con nuevas ideas. Por ejemplo, con esta bodega de vinos a partir de un molino de viento. Así se suma valor a un objeto reciclado, un método conocido como up-recycling que parece no tener límites. Y la materia prima, las viejas turbinas eólicas no se agotarán pronto.